Esta guerra es una enfermedad. La transmite la sangre derramada por los guerreros. Siento la tormenta que se avecina. Siento la tormenta que se sienta. 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 ¡Suscríbete, Fritz! ¡Herr Jäger! ¡Jawol! ¡Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht! ¡Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen?! ¡Entschuldige, Onkel! ¡Nenn mich nicht so! Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehen. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Kommandant Franz, bitte. Entschuldigen Sie ein. Hotdog. Es que tenía que decir algo. Ese era Rudy Jäger, el segundo de Helga. Alimenta a sus perros con los prisioneros de los calabozos del castillo. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Deine Juliet. Deine Vater. Schöne apprentices. Tschüss. Schöne. Tschüss. Schöne. Tschüss. Schöne. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 La escogió personalmente como miembro clave de la División Paranormal de la SS. ese. Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganyika. ¿Se lo he contado alguna vez, Blaskovich? Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras. Fue posiblemente el peor día de mi vida. Ni siquiera una dieta intensiva de whisky alivió mi estado. ¿Se fin? Este castillo es de Helga. Su centro de investigación ocultista. Tenemos que acabar con Calavera o perderemos la guerra. Y Helga es una pieza clave para ello. La carpeta con el documento secreto está en el despacho de Helga. Debería proporcionarnos la ubicación del complejo de Calavera. Cuando la tengamos, entonces lanzamos un asalto a su base de operaciones. Lo matamos. Damos la vuelta a esta guerra fracasada y volvemos a casa justo a tiempo para el té. Bien. Adelante. Desactivaré la alarma. Usted diríjase al centro de Helga. Contrataremos por radio. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Bienvenido. ¿Tienes que alguien saldría si el fallece? ¿Spinaste? ¿Sabes lo que hay en este país? ¡Vale! ¡Dentro del ascensor! Recibido. Guardia detectada. Golpe de gracia. ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Eso es dulce sueños! ¡Eso es dulce! 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 En la pasarela, BJ. No dispare. Soy yo. Echaré un vistazo. Busca una caja fuerte. Ahí debería estar la carpeta. Vale, Helga. ¿Dónde guardas tus secretos? A ver, si fuera una caja fuerte, ¿dónde me escondería? Bueno, no me escondería porque no estaría de plano. Supongo que simplemente estaría. Entonces, ¿dónde estaría? Blaskovitz, registre todos los rincones. De aquí no nos vamos sin esa carpeta. Diablos. He encontrado la caja fuerte, pero no está la maldita carpeta. Simplemente no está. Vi una radio por allí. Úsala para contactar con Kessler. Dígale que no podemos encontrar la carpeta. Desenrisa, Blaskovitz. Estaré vigilando. Use la radio y contacte con Kessler, Blaskovitz. No hay tiempo que perder. Hay una radio en esa planta. Úsala para contactar con Kessler. Tenemos que pensar un nuevo plan. ¡Deprisa, BJ! ¡Deprisa, BJ! Exploradora, observador. Adelante, observador. Cambio. Exploradora, observador. Adelante, observador. Cambio. Exploradora, observador. Adelante, observador. Cambio. Observador al habla. Cambio. Observador, no encontramos el regalo de Lucy. Cambio. Explorador, tengo nueva información sobre el regalo de Lucy. Reúnase conmigo lo antes posible y seguiremos hablando. Cambio. Recibido. Corto. ¡Mierda! ¡Diablos! Manténgalos a raya, Blaskovic. Buscaré una ruta de escape. Recuerde, no quedará nada bueno en el mundo. ¡Maldita, Blaskovic! ¡Estoy en ello! ¡Granate! ¡Achtung! ¡Granate! ¡Werfe granate! ¡Granate! ¡Aufpacken! ¡Vorsicht! ¡Granate! ¡Granate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo va esa salida, Wesley? En buena nos hemos metido, ¿eh, LJ? Todavía tenemos una posibilidad Kessler sabe algo Bueno, hace poco nos va a servir si nos salimos de este sitio Mire, he encontrado una salida Venga, le ayudaré a subir Cuidado, cuidado Nos vemos con Kessler en la taberna del pueblo Recibido Ya estamos Suba aquí, ¡deprisa! Aquí, use esta salida Vamos, Blazkowicz Use esta salida Ya no hay... ¡Atrás, BJ! ¡Siga adelante! ¡Mierda! 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 No, no, no. Maldita sea, Blaskovic, lo que has liado. Blaskovic. Ahí dentro hay algo. Blaskovic, ¿está despierto? Ya, maldita sea. Rotas. Mejota. Tésteme. Sí, estoy aquí, Wesley. Bien, bien. Saldremos de aquí de algún modo. ¿Ha estado alguna vez en Snowdonia, Blaskovic? No, nunca. Es un sitio grandioso y hermosamente desolado, con colinas que se extienden sin fin en la lejanía. Mi padre me llevaba allí a este par de fronterismo, antes de la Gran Guerra. Fueron buenos tiempos. Llenaba un cesto de pan y queso cheddar, una botella de cerveza para él y un refresco para mí. Una vez hasta encontramos un fósil. El mismo día que me rompí el pie al resbalarme con una piedra mojada. Fue el mejor día de mi vida. Ojalá tuviera la oportunidad. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes, oficial. Supersoldados están conectados a esos cables. Quizá cortar la corriente los apague. He visto a los de tu clase en los laboratorios de calavera. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!